Hola que tal amigos como están yo soy su amigo Misa el Quijano y debido a los comentarios dejados en el pasado video hoy hablaremos paso por paso lo que dice el reglamento de la comisión de lucha libre sobre lo que sucede al perder la máscara así que comenzamos Según el capítulo 16 de este reglamento Artículo 159 nos dice lo siguiente Cuando un luchador pierda su máscara en una lucha de apuesta Aquí hacemos el paréntesis Este reglamento solo se aplica cuando un gladiador pierde su máscara en lucha de apuesta O sea que si se la quita públicamente sin haberla perdido en una lucha de apuesta Este reglamento no le aplica Por eso es que Sexy Star al quitarse su máscara regresó con ella en la empresa Ya que según el reglamento no la perdió en una lucha de apuesta Caso similar como el de Garza Junior Que recordemos antes era el hijo del ninja Y bueno se quitó la máscara en un reality show Así que hace poco publicó en sus redes sociales que podría regresar con la máscara Ya que no la perdió en un duelo de apuesta Pero aquí es cuando entra pues la moral de cada luchador Si ya te quitaste públicamente la máscara pues por respeto al público mantente sin ella No te la vuelvas a poner pues ya todos conocemos tu identidad Pero sobre todo no la vayas a apostar en una lucha máscara contra máscara Porque no tendría caso Pero continuando con el reglamento dice lo siguiente Hubiesen transcurrido 4 años de esto Podrán volverse enmascarar con otro nombre de RIN O sea que el tiempo estipulado son 4 años Pero aquí abrimos otro paréntesis Dependiendo del estado la comisión suele variar este apartado A veces son 5 años o en otros estados 6 años Pero según el lineamiento de la mejor comisión La cual es la de la Ciudad de México Son 4 años Y como bien lo dice No se pueden enmascarar con el mismo nombre Sino con otro ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo con esta máscara yo me llamo Misael Quijano Y pierdo mi máscara Tienen que pasar 4 años para que yo me enmascare de nuevo Pero no con la misma máscara ni con el mismo nombre Lógicamente esto no aplica conmigo porque no soy luchador Aparte de que yo me quito y me pongo mi máscara cuando yo quiero Pero suponiendo de que fuéramos luchadores profesionales Y hayamos perdido nuestra máscara Y ya transcurrido los 4 años Podemos utilizar una nueva imagen con un nuevo nombre No utilizando el anterior Pero todo esto según el reglamento dice lo siguiente Que si la comisión de box y lucha libre del estado Lo aprueba Así que aún pasando 4 años Y cambiando la máscara y el nombre Si la comisión no te aprueba este cambio No podrás utilizar otro personaje Y como la comisión hace saber esto Simplemente no sellando tu licencia de luchador profesional Ya que en la licencia se encuentra tu nombre de gladiador Así que amigos Esto es lo que dice el reglamento Por lo cual no se dejen engañar De luchadores que dicen que perdieron su máscara con cierto nombre Y se enmascaran al poco tiempo Según porque perdieron la máscara con otro nombre Máscara sagrada junior Así que amigos Si el video te gustó Regálame una manita arriba Y suscríbete para más videos como estos Y no olvides activar la dichosa campanita de las notificaciones Porque aparentemente muchos suscriptores Me han estado dejando vía mensaje de inbox Que no les avisa YouTube cada que se sube video Así que ya saben Activa la campanita Yo soy tu amigo Misa El Quijano Y te invito a seguirme en todas mis redes sociales Nos vemos Hasta la próxima Sigan mi dedo Sigan mi dedo Bye Chau Chau